La tarde y una noche emocionante y esperanzadora, porque hubo un acto primero en la Plaza Belgrano, luego una peregrinación con la Virgen durante varias cuadras, y luego una misa multitudinaria donde nos llenamos de esperanza, porque vemos que hay un pueblo creyente, un pueblo católico, un pueblo que cree en la Virgen y que confía en la Virgen, y por supuesto eso nos da esperanza para trabajar por el bien común. Así que hoy hemos vivido momentos muy gratos y muy esperanzadores. Estuvimos presentes en la plaza, en el recorrido y por supuesto durante toda la misa, en distintos puntos, asistiendo a las personas que por ahí tenían alguna descompostura, alguna hipotimia, o suba o baja depresión, y bueno, con muchísima eficacia, así que estamos muy agradecidos de ellos.